a través de tu radio. Hola Tito, buen día. Hola Danilo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, bien Danilo, ¿vos? Bien, bien. Bueno, hoy hay sesión. Hoy hay sesión, sí, sí. El primer martes del mes. Antes de ir a la sesión te quiero preguntar por lo siguiente. Estuvieron en el encuentro que se realizó en Cañuelas con Cristina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos asistido con Tito Moreira, como concejal del Desmata, y con algunos compañeros de acá de Varadero en una jornada de capacitación que está llevando adelante el sindicato a través de la Secretaría Institucional y Julián Domínguez y que, bueno, después de un recorrido por distintas delegaciones del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia culminó con un encuentro el viernes 3 y el sábado 4 en Cañuelas en donde, bueno, estuvo la presencia de Cristina el viernes y después de otros dirigentes como Mario Porto, estuvo, bueno, dirigentes geniales, inclusive el presidente del partido en el orden nacional, en el orden provincial, el secretario general de camioneros, el secretario general de cañillitas. Hubo un panel exclusivo para el tema de lo que tiene que ver con los medios de comunicación a través de Iván, el periodista de 5N... Iván Jabrosky. Jabrosky, sí. También muy, muy interesante, así que una capacitación que la verdad que fue muy enriquecedora. Un encuentro particular con Moyano al lado de Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que en el marco de esta capacitación, el encuentro después de casi 7 años de, por ahí, un poco de distanciamiento... Sí, sí. Hubo una ruptura de la CGT. De hecho, los últimos parros generales que Cristina tuvo durante su gestión de gobierno fueron justamente cuando Hugo Moyano encabezaba la central de obrera. Exacto, exacto. Sí, sí. Y que, bueno, que se dé esa posibilidad y que eso ha sido en ESMAT, un poco articulada por nuestro secretario general. La verdad que es muy importante de cara a lo que va a venir. Hablábamos un poco en la reunión que uno no tomaba trascendencia, uno no tenía noción de lo que estábamos viviendo y lo que seguramente va a representar ese día en el futuro del país, ¿no? ¿Hablaron de candidaturas? No, vos sabés que le preguntaron a Cristina también y en ningún momento habló de ser la candidata. Sí, como reflexión nos quedó a todos que entendíamos y creo que fue Mario Porto el que lo planteó con conceptos muy claros, que son momentos en donde ya debemos ser amplios y lo manifestó diciendo que amplios hasta que duela, o sea, tratando de graficar que realmente lo necesario o lo que necesita el país es de todos generar un gran consenso a través de los que sientan que es necesario un espacio nacional, popular y democrático que contenga a todos y que no solo contenga ahora, sin que sea una alternativa, sino que si en el 2019 esto llega a cambiar, por sobre todas las cosas, sea responsable con quien tenga que conducir o revertir esta situación. Así que no, muy importante, la verdad que es una jornada muy importante. ¿Se mencionó en algún momento algún otro nombre fuera el de Cristina? No, 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 vos sabés que de candidaturas no se hablaron. Cristina habló mucho del contexto internacional, de lo que significa la presidencia de Trump en Estados Unidos, de lo que está pasando un poco entre los países europeos, de la crisis de América Latina y lo que tuvo que soportar con una crisis similar ella en el año 2008 en su gobierno, un poco sobre todo lo que se había generado en su gobierno con respecto al impuesto a las ganancias. Sí, algo que fue una promesa de campaña de Cambiemos y que nunca se concretó, porque al contrario, los trabajadores siguen pagando impuesto a las ganancias. Exacto, exacto. Sí, y un poco sobre lo que se generaba en ese momento con muchos trabajadores en ese momento de camioneros, de matas, de un montón de sindicatos que económicamente los representados estaban bien y que era un tema latente y complicado inclusive para ella como para las organizaciones sindicales. Y habló mucho de eso y no, no, no se habló, te repito, no se habló mucho de candidaturas, o sea, directamente no mencionaron para nada el tema de eso, sí dejó en claro que ella iba a trabajar. La vida le había dado mucho más de lo que esperaba con respecto a ser senadora, ser vicepresidenta de la nación, y que no iba a ser un obstáculo en todo esto que se tuviera que armar. ¿Y cómo ven ustedes la unificación del peronismo? Mirá, yo creo que... Porque yo cada vez que entrevisto a alguien de los peronistas me dicen no, porque tenemos que todos juntos unificarnos, que se yo, pero después los ves cada uno por su lado. Sí, yo, a ver, comparto lo que decís vos, yo creo que el mensaje de la boca para afuera se dice, pero muchas veces después no se banca con la espalda, porque a los compañeros muchas veces le ponen un micrófono en la boca y hablan de la unidad del peronismo, pero después salen a decir cada cosa que... Pero, no todos, pero algunos sí. Yo creo que tiene que ver con esto que decía al principio, tiene que ver con que hoy son momentos en donde no se puede hilar fino, hay que hilar grueso, en donde realmente quienes sientan que deben estar en un espacio nacional, popular y democrático, es importante que dejemos cuestiones de lado, de hecho la han dejado dirigentes del orden nacional como esto que estamos hablando, creo que en el ámbito provincial tiene que ser lo mismo y en el ámbito local también, creo que va a ser fundamental para poner un freno a esto, la única herramienta que tiene el gobierno de Macri, de Vidal, de Antoni Gevich, si querés Embaradero, la única herramienta que tiene y la única posibilidad que tiene es que el frente esté dividido. ¿Y Embaradero es un peronismo con o sin Carosí? Mirá, va a depender de lo que estemos dispuestos a hacer, muchos de los que tenemos hoy representación política o los que tenemos representación a través de una organización, yo creo que en esto de ser amplios hasta que duela, no debe haber límites para nadie ahora, no debe haber límites para nadie. ¿Pero ustedes sienten que Carosí es una limitación? No, no, por eso te digo, yo creo que no debe haber, hablo por mí y hablo por el resto, yo creo que no debe haber límites entre compañeros que entiendan la misma, o que tengan el mismo objetivo. Ahora, también va a ser producto de una discusión profunda, nosotros por ejemplo entendemos que límite entre compañeros no debe haber, pero que es necesario y es fundamental una renovación después de hacer un análisis de las últimas tres elecciones. O sea, para nosotros eso es fundamental, por ahí nuestra postura puede prevalecer o no. Y esto no quiere decir tirar a nadie por la ventana ni ponerle límite a nadie, sino que en base a los tiempos que hoy están sucediendo, pueden muchas veces, muchos dirigentes y muchos compañeros que han estado durante mucho tiempo y que tienen mucha experiencia, mirar desde otro lado y aconsejar o acompañar, porque hoy puede ser el momento para empezar a generar otro espacio que contenga las necesidades que hoy tiene la gente. Entonces, creo que esa es la discusión que hay que dar y creo que nadie se tiene que enojar, creo que todos tenemos que estar dispuestos a dar esa discusión y a ser amplio en el sentido de tolerar lo que pueda llegar a venir. Y crees que... Sí. Perdón. No, y si no se puede, como siempre lo dije, si no se puede llegar a través de un consenso, se pueden dirimir algunas cuestiones a través de la urna, como marca la ley. Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que la interna puede llegar a dirimir por ahí o a terminar con esa discusión que no se dé en el debate previo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sería muy importante. Yo creo que sería fundamental, porque, a ver, muchas veces uno trata de razonar, si bien no es el dueño de la verdad, pero a veces cuando vos estás convencido de lo que decís, de lo que haces, vos tratás de hacérselo entender al resto. Sí. Ahora, algunos te pueden entender y otros no. Si no te entienden, creo que la herramienta que todos tenemos y que es democrática y que es la que habla por sí sola es someterse a la voluntad de la gente. Y ahí la gente elegirá y lo que tenemos que tener en claro quienes defendamos una postura o un espacio es que debemos ser respetuosos, es que debemos ser ordenados, porque el adversario político o el enemigo político no es el que compita con nosotros en la interna, sino es quien hoy está gobernando, en nuestro caso la ciudad o en el orden nacional el país. ¿Y qué piensas de los cuadernos? Mirá, creo que llama mucho la atención que no haya ninguna cuestión de estas en los medios de comunicación en el orden nacional durante todo este tiempo y que cuando se empezó a hablar, tres días antes de que se empezó a hablar de que Cristina iba a reaparecer, empiezan a aparecer estas cosas. Yo lo he dicho más de una vez, obviamente que... Ahora, ¿pero vos no creés que hubo corrupción? Puede ser, puede ser que sí, obviamente. Ojo, a ver, yo no defiendo a quien haya hecho las cosas mal, no lo defiendo. A mí lo que me llama mucho la atención, ¿sabés qué es, Danilo? Yo creo que muchas veces se hable y se pregunte, por ejemplo, a los dirigentes o a los compañeros del espacio del campo nacional y popular que han estado dentro del gobierno del tinerismo o a los que han estado dentro del gobierno del Partido Justicialista, pero que, por ejemplo, cuando se le hace una entrevista a un dirigente de Cambiemo, a la intendenta municipal, al secretario de gobierno, no le pregunten, por ejemplo, sobre lo que está pasando con el primo de Macri, lo que está pasando o lo que pasó sobre el blanqueo de capitales. No se le pregunte qué piensa sobre lo que pasó con el correo argentino, sobre el presidente que representa ese espacio. Yo creo que muchas veces las preguntas vienen para este lado, ¿por qué? Porque hay una estigmatización muy grande con respecto y una bajada de línea muy grande de los medios nacionales con respecto a la corrupción y el tinerismo, pero no se pregunta de la misma forma para el otro lado. Bueno, fíjate que lo de los cuadernos descubrió que Calcaterra estaba involucrado también sobre distintas situaciones, de hecho, tuvo que presentarse ante la justicia. Pero está libre. Fíjate vos la vara de la justicia que algunos por las dudas los tienen adentro y yo no los defiendo, no quiero que me malinterpreten. Yo creo que si hay alguien que hizo las cosas mal y la justicia lo descubre, tiene que ir preso como corresponde, sea del partido que sea, sea socialista, sea peronista, sea radical, sea del PRO, lo que sea. Ahora, yo creo que muchas veces cuando hay un dirigente del partido justicialista o del Frente para la Victoria, se le pregunta y se lo relaciona. Cuando es del otro partido, no se le pregunta con lo que pasa arriba. Es más, muchas veces se utilizan los medios de comunicación para despegarse de esa figura. Bueno, son las reglas del juego, pero bueno, eso es un poco lo que pienso. Tito, estamos hablando con Esteban Sancho, el concejal del Frente para la Victoria. Te pregunto relacionado con uno de los proyectos que en este caso vas a presentar esta noche que tiene que ver con la situación de este móvil policial y los efectivos afectados en San Pedro. Sí, vos sabés que ahí estuvimos averiguando, aparentemente la orden con respecto a esto vino de la Jefatura Departamental. Sí, sí, lo confirmamos nosotros acá el día que nos enteramos. Sí, sí, sí. Desde el día 15 de julio, creo, el 25 de agosto, cosa que, a ver, ¿qué es lo que nos motiva a hacer el pedido de informe y a saber cuál es la postura del intendente? Nosotros entendemos que el intendente tiene facultad para decir más allá de lo que pida la departamental, decir, no, mirá, yo en mi ciudad estoy teniendo problemas, la verdad que necesito que el patrullero y la gente se quede acá. Nosotros hemos tenido varias reuniones con respecto a inseguridad, el Consejo Liberante ha trabajado con respecto a esto, hemos tenido una reunión con la intendenta municipal en donde le hemos hecho todas las preguntas, creo que alrededor de 10 preguntas, y hemos hecho algunas propuestas con respecto a lo que nosotros sentimos. Entendemos que eso no ha cambiado nada, inclusive la impresión que nos ha dejado es que en algunas de las cuestiones las cuestiones de inseguridad se han minimizado, y que ahora suceda esto nos parece algo que no es correcto, por eso nosotros presentamos el pedido de informe, queremos que nos informen si esto es así, y si es así sugerimos que se cambie esta determinación y que se informe el Consejo Liberante. Sí, yo la verdad que coincido en algo, nosotros lo hemos dicho aquí, incluso si bien públicamente los comisarios no lo van a reconocer, yo creo que hasta ellos deben estar en desacuerdo con esto, porque te afectan, más allá de que acá pasó, porque recordarás vos, en aquellos asaltos a mano armada que tuvimos, habían afectado móviles de otras localidades a la seguridad de baradero, pero me parece una cuestión disparatada de que la departamental esté tapando agujeros de esta manera. Sí, 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 porque en definitiva, a ver, hay varias cuestiones, una es el manejo que tiene la policía y obviamente los pedidos que se hacen, y la otra es la manera en la que tiene que el Ejecutivo Municipal, a través de su responsabilidad, con respecto a estas cuestiones. Y esto obviamente yo lo hago un análisis desde lo político, por ahí estoy totalmente equivocado, pero si yo siento que en la reunión en la que tuvimos, por ahí algunos temas se minimizan, que se compara baradero con alguna ciudad, con urbano, y los índices del Ejecutivo son bajos. Algunas preguntas que hago vienen claras y me las contestan, pero otras, que creo que son importantes y fundamentales, no me las contestan. Y sobre las propuestas que hicimos, no se llevaron adelante ninguna o se minimizaron, y después no se hace nada para que ese patrullero no se vaya, es inevitable que el análisis desde lo político lo tengo que tener, por eso tracciono a través y presento a través del Consejo Liberante. Pero bueno, es una apreciación personal sobre lo que hoy está pasando, baradero, y ya te digo, a mí entender, por ahí, la gestión municipal de la Intendenta piensa que se debe manejar de otra manera. ¿Qué otro proyecto van a presentar esta noche? Mirá, hay un proyecto también por el tema de las vacunas vencidas, en donde se pide citar a De Vigo y a Davio. Después hay un proyecto sobre el que lo presenta el concejal Olivieri, sobre, o que lo promueve el concejal Olivieri, y creo que después lo termina Armando Silvana Iosia, en donde habla del mal estado en la costa, en la zona sur, todo lo que tiene que ver desde el tiro hasta el predio de Esmata. Pareciera que existiera en baradero, está dividido en dos con respecto a la costa, porque del paseo del puerto para el otro lado, tenemos una playa que se está por inaugurar, que ha quedado en muy lindas condiciones, pero para el otro lado, realmente Guise ha sacado fotos y es lamentable el estado en el que está la costa. Se ha presentado también un proyecto que lo presenta Nicolás Moreira puntualmente para conocer la contención que se genera dentro del hogar del niño con respecto a los chicos que cumplen su proceso dentro del hogar del niño, pero que después tienen que afrontar la realidad o la vida afuera de la institución, en donde aparentemente el estado municipal tiene las herramientas y un sector puntualmente preparado para eso, pero desconocíamos si estaba funcionando o no, y en base a eso se hace el pedido de informe. Presentamos también una resolución por los 250 despidos que está sufriendo la localidad de Lima y toda la zona, porque hay 15 despidos que son de acá de Varaderos con respecto a lo de Atucha, y también presentamos una resolución para adherir a un proyecto nacional que se está discutiendo y que fue presentado por una diputada en nuestro espacio, en el orden nacional, en el Congreso, con respecto de los créditos UBA, para que en realidad, para resumirlo, dice que el incremento que tienen los créditos UBA no sea mayor, que están ligados al UBA, que no sea mayor al incremento que puedan tener el salario de los trabajadores. Eso es una adhesión que, bueno, esperamos que también se pueda aprobar. Y, por último, este tema de la nota que remitió los comerciantes de la calle de Chorena sobre la prohibición de estacionar y la obra inconclusa. Sí, también. Lo que pasa es que encima hay dos proyectos más que son de Leo, uno que tiene que ver con este, de Leo Pérez, que tiene que ver con este, y el otro que tiene que ver con una modificación del fondo del FOMUEPER. Con este tema, sí, hemos hablado en el bloque, y la verdad que creo que hay que volver a la base y a la primera reunión en donde hemos estado con los comerciantes, en donde se hablaba de hacer algo de manera alternativa, que la Intendenta le había planteado eso en primera instancia. Nosotros vamos a acompañar el proyecto de modificación que plantea Leo, porque a la situación económica que hoy se vive en el país y que está sufriendo el comercio, se le suma que esto de la circulación y el estacionamiento y lo que se ha proyectado, obviamente, aporta su granito de arena para mal, y creo que tenemos la responsabilidad de poder cambiarlo. ¿Y el tema de la camioneta de Pellegrini? Sí, desconozco ese tema. Porque recordarás vos que ustedes estuvieron trabajando relacionado con el vehículo que Defensa Civil reclamaba de tener a su disposición, y que en los últimos días se conoció de manera extraoficial, si se quiere, que había llegado un vehículo que aparentemente iba a ser destinado a Defensa Civil. Y lo que todavía no sabemos es si realmente el vehículo está o no está, si se lo van a dar, si no se lo van a dar. Desconozco. Vos sabés que, a ver, para esta sesión no hubo ninguna presentación con respecto a eso. Sí se presentó en su momento. Te lo pregunto porque por lo bajo me había llegado el comentario de que iban a estar justamente trabajando, o estaban trabajando en el vehículo. Sí, no para esta sesión. Por lo menos yo ayer participé en la OOR, no hubo, sí hubo una presentación del concejal Olivieri en su momento con respecto a este tema, que lo manifestó y lo defendió en el Consejo Liberante. Ese tema pasó a comisión, desconocía que había llegado el vehículo, seguramente vamos a averiguar, y ojalá que así sea, por el trabajo que hace Ocar y toda la gente del área. Pero no lo teníamos como un tema para tratar de... Te dejo un abrazo, gracias por el contacto. No, un abrazo grande a vos, Danilo, y a toda la audiencia. Gracias, doctor Samarón. La palabra de Esteban Sancion, presidente del Bloque del Frente para la Victoria, hablando con nosotros en la mañana de hoy sobre lo que habrán de tratar hoy en la sesión del Consejo Deliberante y los proyectos presentados por la oposición. Vamos a ir al contacto con el móvil antes de ir a las noticias, ¿no? Sí, porque nos está llamando urgente Claudia a ver qué es lo que tiene desde... Creo que está en la comisaría en estos momentos y después sí vamos a las noticias. Dale. La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. ¿Te escuchamos? Sí, Daniela, como decías, me encuentro acá en la comisaría con el señor Urquiza, que, bueno, ya justo se estaba por ir en este hecho, ¿no?, que...